El tema de Fotoespaña este año lo hemos titulado desde aquí, Contexto e Internacionalización y refiere a la relación entre el contexto donde se hace la obra o donde se forma el artista y la circulación internacional que tiene esta obra en un mundo cada vez más globalizado. Es como ves un tema más social y cultural y que queremos explorar los diálogos, las fricciones, las interacciones de esta relación entre contexto propio, el aquí y el medio internacional. Uno de mis propósitos como comisario general de Fotoespaña desde la edición pasada es volver el festival más internacional y en particular este año muchos del Asia. He querido invitar a Fumio Nanjo, que es quizás el más destacado comisario residente en Asia, a Juan Du, un joven comisario de Beijing y también está Rax Media, este colectivo de Nueva Delhi en la India. Los he invitado a que dentro del marco temático del festival propongan sus propios proyectos y entonces de este modo tener sus propias visiones acerca no solamente de lo que pasa en su región sino desde la región. Fotoespaña ha devenido más que un festival de fotografía ha devenido un festival acerca de la fotografía como base de la imagen contemporánea. Es ya un festival donde encontramos fotografía clásica, por decirle así pero también la presencia de la fotografía y la condición fotográfica lo que el comisario que me precedió, Sergio Ma, llamó lo fotográfico es decir, la condición fotográfica presente en una pintura por supuesto en el video, en un grabado, en un dibujo, en una instalación. Entonces ya Fotoespaña por lo tanto es un festival más de fotografía y de arte contemporáneo.